En la cara no TE Dije que en la cara no Ven 3, 4 Loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias A bañar la calle ¿Qué carajo quieres que haga? Eso es lo que quieres, eso te lo sabes No quiero compensarle eso Compensarle Compensarle que yo soy la única mujer en tu casa A mí no me importa lo que pase en la calle Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber qué pasó contigo En todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué, cómo ando No, 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 no es por qué Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Oye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.